Bienvenidos chicos y el día de hoy vamos a jugar con la mejor versión de Ricardo Kaká Cuando este jugador era un mago con el balón Cuando nos sorprendía con sus genuinas y sorprendentes jugadas Era una maravilla de verdad Cuando lo veíamos en los partidos y conectaba esos pases tan quirúrgicos Que la misma asistencia ya era el 99% gol Y por supuesto el último ser humano en ganar el balón de oro Porque después venía el reinado de Cristiano Ronaldo y Messi Sean bienvenidos chicos a otro review más en el canal Y hoy vamos a jugar con esta cartaza de Ricardo Kaká Que llega a 100 de media Por lo cual procedo a enseñarles mis entrenamientos El primer entrenamiento es este que llega a 100 de media Que la verdad está un poquito equilibrado a mi parecer el jugador Ya que le mejoramos tanto la finalización que tiene 83 Y también le mejoramos la velocidad Por lo cual tiene números muy buenos La aceleración, el regate, el pase La verdad para mi muy equilibrado El segundo entrenamiento es este Kaká táctico Porque si se fijan le mejoramos el pase Nos concentramos más en el pase porque llega a 90 Y de igual manera las demás estadísticas no está mal Buena aceleración, buena velocidad, buena finalización a mi parecer Pero si nos concentramos más en el pase Y por último es entrenamiento donde mejoramos más la finalización Que si se fijan llega a 87 Y de igual manera los otros números no están para nada mal Quizás sacrificamos un poquito más de pase Pero lo que es el regate, la aceleración y la velocidad Siguen siendo muy buenos números la verdad Y créeme un punto muy importante en Kaká Que si te recomiendo es mejorar un poquito más la finalización Ya que cuando lo dejé en autoasignar Que es la que menor tiene número Pues si llega a sentir poquito esa baja finalización Y pues nada, vamos a jugar con unos partidos Con este tremendo crack Y sobre todo si te gusta el video no olvides dejar tu me gusta Y sobre todo si te gusta esta clase de contenidos Pues bueno no olvides suscribirte Ya conectamos partidito Y vamos a ver que acá que salió en flecha María me duele Se me olvidó hacerle un pequeño review a sus habilidades Recordemos que es un jugador de huecos Juega únicamente de media punta y segunda punta Por lo cual es medio un posmela En temas de habilidades lo que me gusta mucho es el tema del regate La croqueta, marselleza Los regates a mi consideración que son de los mejores El jugador tácticamente es bueno Pasa el primer toque Pasa en profundidad Pase al hueco Centro con rosca también tiene Y también tiene una habilidad de disparo ¿Por qué no? El tiro larga distancia Obviamente hay más habilidades que le puedes agregar Un espíritu de lucha Un disparo lejano con rosca Pues bueno cualquier otra habilidad que tú creas que le vaya a funcionar Yo solo quiero ver gol de Kaká Por favor se la pasamos Primer balón que toca Kaká Y ya se está Ay es que la aceleró Jaja desgraciado De la que nos salvamos Tremendo churrito Ay que buen pase iba a ser de Kaká Pero es que también tiene muy buenos defensas el rival Ay asistencia de Kaká Iba a ser Mira viejo No es que Uy Kaká 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 Uy que casi le andaba metiendo mijo No Golazo de Kaká Que vas Jaja No hombre Ese corto anda en Supreme también Vamos a ver un centrito de Ricardo Kaká Por favor Es que Lionel Lionel Pepsi Si como vas a andar cabeza Ay Ricardo Kaká Tremendo tiraco viejón Ya me canse Ya le voy a marcar un pinche gol Porque Ese pinche corto Como está enfadoso Por ejemplo Su buen pase Su buen regate Su buen disparo Que yo siempre te digo La verdad Si mejorarle un poquito más la finalización Ya que esta versión Si la tiene un poquito baja Yo no sé por qué Si se marca unos golazos Y aparte Aunque tenga poquito equilibrio En mi opinión Yo si siento el jugador ágil Bueno Quizás tampoco tan ágil Como un Neymar Pero la verdad es que si O sea Si puedes regatear Y aventarte Jugas muy a gusto Con Ricardo Kaká Que si te fijas aquí El pasecito Ese pase en profundidad Que rico lo da Oh si soy Messi Usamos al descanso Un gol que tristemente No ha sido ni de Kaká Ni asistencia Pero ya ha tenido lo suyo Ya ha tenido chance De dar asistencias Ya ha tenido chance De disparar Muchas veces Pero pues no cae el gol Pero al final de cuentas Me está gustando el partido Ya que estamos viendo Cosas positivas Y lo que sí noto Luego luego el jugador Es de que se cansa rápido Tiene muy poca resistencia Siendo sinceros Por lo cual O también si decides Mejorarle o tanto La finalización O si no también El tren inferior Para que le mejore también La resistencia Kaká Ricardo Kaká Tremenda joyita Que gran jugador eres Y bueno Ricardo Kaká Haciendo que los rivales Abandonen Aquí pudimos ver Su gran olfato Para desmarcarse Ver el hueco Por eso es un jugador De huecos Obviamente su nombre lo dice Pero mira Este partido Aunque no haya metido asistencias Si metió Simplemente que no concretaron Eso me hizo recordarme A aquella jugada Donde se lleva a todos Literal Se lleva como a tres changos Y la cruza también Muy genuino Ya por favor Yo solo quiero jugar Un partido completo Es que Kaká es muy bueno Y está destrozando todo No mames ¿Por qué se las para? ¿Por qué se las para? O sea Justo Ricardo Va a disparar Y al portero Se le ocurre subirse El 99 En reflejo Sin atajar Ay Kaká Todo el jugador Que se estaba aventando Con la croqueta Marselleza Y tremendo centro Más feo Mira por fin Un empate Ya se está jugando El tiempo completo Pero no hay tantos tiros Kaká le ha intentado Pero no ha caído Y eso es lo que te digo Pese a que salió Un flecha verde El jugador está cansado Aparte también es entendible Lo hemos estado usando Muchísimo Para correr Desmarcarse Etc TEMENDA ASISTENCIA De Ricardo Kaká Por fin se hizo Quiero que vean Ese toque tan sublime Que le dio al balón A la hora Que Mbappé Se desmarcó Es que Es quirúrgico El pase Y sobre todo Medido Que el pase medido El pase al hueco Que es lo mismo Le ayuda muchísimo Y me está cayendo A la pinche contra Y le va a caer Un rebote Sácala 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 No pues nada Mi portero es troncote No Cómo va a ser eso Cómo no va a ser gol Hombre Cómo no va a ser gol Si fue un jugador Te digo Muy mala suerte Y por eso te digo Que lo mejor es también La finalización Porque en estos casos Aunque tenga Una finalización De 60 Mi parecer 84 85 No sé O sea Me sorprende Me sacas de onda No hombre Oh Cómo tapa el portero No mames Al palo De nuevo Mala suerte Tengo que tener Viejón Y bueno chicos Empato Tristemente Hubo muchas jugadas Hubo muchas jugadas Y aunque Cacá Sea un jugadorazo Porque te soy sincero Es un jugadorazo Hay veces En las que tenemos Mala suerte Ya sea por el juego Handicap Lo que sea Esa asistencia De Ricardo Cacá Estuvo buenísima Ay se lo quebraron Mijo Qué buena aceleración Pero si se lo quebran rápido Como las vuelas Cabrón Otra vez De zurda Dados 13 Ya lo estoy probando Y si Ay ahora En vez de que la vuelas La centras Cabrón ¿Quién te entiende Pinche Ricardo? Esto ya no es divertido Es triste Ay Ricardo Ya llevas 4 papá Y pues nunca hay el gol O sea Nunca hay nada Siempre para afuera O es el handicap O quien sabe Otra vez Cacá Todos los tiros Que llevas Son de Cacá Menombre Medio tiempo 5 tiros Los 5 tiros De Ricardo Cacá 2 las ha tapado Al portero Y 3 las ha volado Y no es malo El jugador No es malo Pero la finalización Si la tiene un poquito corta Pero aunque la tenga baja Me sorprende Que la vuelo O sea De verdad Esto ya es algo rarísimo Porque he usado jugadores De bien poquita finalización 75 O sea Mucho menos que Cacá Y me marcan unos golazos Por lo cual digo Son aspectos del juego Que a veces No entiendo Me sacan de onda Por eso yo siempre digo Las estadísticas Por más que te entrenes A tu jugar A tu manera Siento que algunas estadísticas No se reflejan Es un juego bien raro La neta Ya ya está Hasta la madre Ya Sagi salvando Y pues nada Al parecer el rival Que abandona Aquí estoy regatando Con Cacá En el área Y pues bueno Ya no está respondiendo Cacá ya de 3 dedos Ya la celebración Arrancamos partito Vamos a ver La regularidad De Cacá Que salió En flecha amarilla Y es lo malo Que siempre sale O regularmente Flecha amarilla Flecha verde Por su regularidad Normal Uy no mames Vieron esa tapada Loco Uy otra vez Esa tapada Quien es el portero Lo que he estado notando Mucho de Cacá Es su finalización Si que le hace falta Aparte del tiro Larga distancia Que es una habilidad De tiro Pero un tipo de tiro Le hace falta Un disparo Descendente Ascendente Tremendo golazo Cabrón Tremendo golazo Y justo te estaba diciendo De verdad A Cacá le hace falta Un tipo de disparo Un disparo ascendente Descendente Sin rotación de balón Porque he estado notando Mucho de que las vuela Cuando te pasas Un poquito De la mitad De la barra Ya sea un stuning Un impresionante Pues las vuela Por más lejos Que estés Por más cerquita Que estés Las vuela Y es algo que Me disgusta mucho La verdad Aunque Cacá Tenga 87 En finalización 90 de finalización Créeme Lo estoy notando Asistencia de Cacá Por fin Ese pasa Profundidad Pasa el huequito Que vemos De Cacá Está bueno Y de verdad Siendo sinceros Para mi Cacá Es un horror completo Quizás si le falta Disparo lejano Con rosca De pase Porque el tiro Larga distancia Créeme Que le hace un favor Ya si no la tuviera Ay ahí si nos vemos En problemas Pero Lucas El pase Profundidad Es una lujuria Vijo O sea te puedes Echar aquí Pases Tranquilito Se la pasamos A Cacá Para ver Que tal Cabecea Cacá La fallé Que tronco Me quedó El rebote Loco Me quedó El rebote Casi Existencia de Cacá Pero no hombre Ay Cacá La que te andas Armando Viejo Finaliza el partido Ganamos 2 a 0 Yadaki Ya no se movió Para nada más El marcador Mbappé se roba El MVP Pero abajito Está Cacá Porque también rifó Son las dos únicas Cositas que te puedes Ir de Cacá Tanto que Un tipo de disparo Ascendente Descendente Que le agregues La verdad Para que no las vuele O sea propenso Más a que las atine Pues en tema de finalización Pero tremendo golazo Viejo Este que se marcó La verdad Si me sorprendió Ese tiro Larga distancia Y la segunda cosa negativa Sería el tema De la resistencia Que si se llega a cansar Un poquito más rápido Y me sorprende Porque tampoco Esa tan baja Como la de Messi Vamos a probar A Cacá De segunda punta Como si estuviese De delantero Y es que como no puede jugar De delantero Pues bueno Le activamos El segunda punta Porque así El estilo de juego De jugador de huecos Pues se sigue activando Oh Cacala ¿Qué te andas haciéndomela? Ojalá A caray No Cacal Palo Cacá Cabeceale papi Cabeceale papi No Qué malos cabeceando Qué malos cabeceando Uff Casi es gol De zurda Oye Se me estuvo siendo rara La formación del rival Porque la neta No la guache Y quiero guachar Qué es esto Dios mío Qué se aislata Qué buen pase De Cacá Se la regresamos Adelanta Y con zurda Y clava El primero No va a ser pan comido Pero yo no tengo la culpa Chicos Qué quieres que haga O sea Yo no elijo El emparejamiento Es lo bueno Que Cacá Este de segunda punta Esos pases Que conecta Que conecta Cacá Y doblete Ya de Ricardo Mira pese a que el rival Obviamente tenga carencias defensivas Que quizás se fueron de vacaciones Hay que aclarar Que obviamente De segunda punta Funciona muy bien Fíjate ese pase En profundidad Bien medido para Vinicius Y pues obviamente Le dio la asistencia Y aunque juegue bien De segunda punta Digamos que no es mi posición favorita Obviamente Puedes conseguir otras formaciones En las que el segunda punta Está acompañado de un delantero O de otro segunda punta Etcétera Hack trick Ya de Cacá Yo creo que si marco Cinco goles O seis goles Voy a dar el partido Por perdido Para que el rival gane Todo dependiendo Si no se sale Porque si sale Pues ya lo perdió Pero es algo Que el rival no sabe 3 a 0 Y ya el hack trick De Cacá Ya fue en la última Porque digamos Que fue sencillo Ya el tercer gol Pero fuera de Mira ya no está cansando Tanto Y de igual manera Me gusta mucho Porque funciona como pivote Para que estos se desmarquen Y hagan paredes Pero en sí que Cacá Se te desmarque Como un cazagol No O sea bien rara A ver si tienes que esperar A que busque el hueco Y ya se desmarque No rival No te salgas Yo me iba a salir Cabrón Te iba a dar el partido Por ganado Pero bueno De nuevo Cacá De media punta Y salió en flecha verde Tremenda asistencia De Cacá Obviamente Para hacer tiquitaca Con el delantero Qué buena de Cacá Qué buena Ruleta Yo no sé por qué El rival se tuvo De seguro Tiene el cambio asistido Y el cambio asistido Es una cagada Créeme Cacá Nada más llegar Para empujar Qué buen Desmarque Y acompañamiento Que quizás Lo que he notado Es que a veces Sí se tarda Como para reaccionar A la hora de la ofensiva Y es porque No tiene mucha actitud Ofensiva Apenas llegó 80 creo Uy la tapó El portero Qué buena Juega Otra vez Tiquitaca Entre esa dupla Vamos 3 a 0 Doblete de Cacá Si no mal recuerdo Y asistencia Mbappé Cacá definitivamente Tuvo muy buena participación Se lleva un 8.0 El viejón Pero bueno chicos Llegamos al final Del video Con las reviews De Cacá Épico De 100 de media Y la verdad Es un jugadorazo Pesa que te diga Las cosas negativas De la finalización Lo que sea Te cumple Te rinde el jugador Como jugador de huecos De hecho Para mí Es de los mejores Jugadores de huecos Que puede haber en el juego Subtitulado por Jnkoil